Música Sentados a la mesa a los doce al partir el pan Por un hogar entre tus manos quedaste en aquel lugar Consagraste tu cuerpo y tu sangre en el primer altar Donde tu vida, tu alma, tu mente perpetuar honesta ¿Qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido El rincón de Jesús Así es, me encuentro aquí con Roberto Baraquiel, alias El Pochol Amigazo desde la infancia Pues aquí compartiendo cantos para la liturgia y los coros Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con un canto que podemos poner de poscomunión ¿Eso qué quiere decir? No es un canto, o el momento de la poscomunión no es un canto que digamos que esté establecido Que sea litúrgico, en realidad no Pero hemos acostumbrado a hacer estos cantos de comunión Que empiezan desde que comulga el Padre hasta que termina el último feligrés Y a veces hay un tiempo de oración Entonces estos momentos pueden ser de oración cantada Acompañamos al feligrés, ¿verdad? Para que entonces adore, alabe y medite en lo que ha comulgado Ese sería como el canto de poscomunión Se ha hecho popular entre nuestra gente El canto de poscomunión Pero les digo, sería unido al canto de comunión ¿Verdad? A lo mejor lo que puedes hacer, cantar una estrofa o dos de comunión Y si todavía, ahora sí que la fila de la comunión es larga Pues entonces ya puedes meter otro canto más Pudiéramos ahí meter poscomunión Por aquellos que ya terminaron, de verdad, de comulgar Pues pudiera entrar este canto Ojalá, diario, tengamos que meter cantos de poscomunión Bueno, fuera, porque se larga la comunión Pero en realidad, casi los padres andamos en friega Y bueno, pues más entre semana Entre semana tratamos de que la misa dure una media hora más o menos Porque sabemos que la gente tiene sus ocupaciones Pero bueno, a lo mejor en domingo A lo mejor se acomoda un poco más Y en ciertas misas, vemos que se alarga Podemos aprovechar un canto de poscomunión Y como a los coros nos gusta cantar de poscomunión Por favor, prepárense, comulguen Para que sean muchos Para que haya muchos que comulguen Si se están bien con Dios Y nosotros podemos cantar de poscomunión Yo creo que falta de la preparación de los coros Debe ser preparar el corazón para también comulgar No se les olvide esto, ¿sale? Coros también tienen que comulgar Exacto, vamos, vamos con este canto En fa sostenido menor El encuentro se llama Vamos Señor, permite que te hable hoy El dulce encuentro que me cambió La hora feliz en que yo escuché Tus palabras de amor Señor, permite que te hable hoy El dulce encuentro que me cambió La hora feliz en que yo escuché Tus palabras de amor Dime cómo pudo suceder Si en la luz que el sol vierte al surgir Oh, cuando el calor me hace vivir Oh, cuando el calor me hace vivir Oh, cuando el calor me hace vivir Oh, fue la noche al volver Señor, permite que te hable hoy El dulce encuentro que me cambió La hora feliz en que yo escuché, tus palabras de amor, fue cuando una rosa me sojé, o en la fuente del agua que bebí, o fue en el calor del dulce hogar, donde por fin te miré. Señor, permite que te hable hoy, del dulce encuentro que me cambió, ahora feliz en que yo escuché, tus palabras de amor, no fue en esas horas de ilusión, sino al decidir mirarte bien, como amigo en mi alma te encontré, tú me esperabas ahí. Señor, permite que te hable hoy, del dulce encuentro que me cambió, ahora feliz en que yo escuché, tus palabras de amor, tus palabras de amor, tus palabras de amor. ¡Eso! ¡Venga bien Beto! Bueno, pues ahí estuvo el encuentro, ojalá que les alcance para ese después de la comunión, y que lo pongas en tu repertorio. Bien puede ser también incluso para meditar delante del Santísimo, como una adoración, pudiera estar, pero también un encuentro de adoración, delante del Señor. Bueno, no se les olvide suscribirse a su rincón preferido, El Rincón de Jesús. Activa la campanita para que te den todas las notificaciones, hermano. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!